Comenzamos el repaso de dos equipos que en cuarta no venían demasiado bien. Necesitados de un triunfo, River llegaba ante último, mientras que Boca apenas se ubicaba dos posiciones más arriba. Pero los clásicos se quieren ganar siempre independientemente de la posición en la tabla. La foto grupal y pasamos a las acciones. La primera tiene que ver con un tiro libre de Matías Zaragoza y por arriba la va a sacar Maxi Velasco. Buena respuesta del arquero de la banda. El Seneise le diga con la presión. Iván Coleman con la pelota. Zaragoza viene por la izquierda. Desde allí le va a mandar el centro. La baja Santiago Krieger, define pero Velasco. Se queda con la pelota otra vez. Lateral para la visita, todo de Boca. Recibe Nicolás Maná. Atrás con Zaragoza que no le pega bien. Le va a quedar a Krieger que remata y quién sino Velasco. Otra buena intervención del 1 local para evitar la caída de Subaya. Y atención, ataca Boca y el árbitro Gastón Gallo quiere ponerse a un lado de la acción pero terminará cabeceando la pelota. Mirá vos, viene el árbitro. Participación especial en el encuentro. Bien el árbitro, muy bien. ¿Cuándo para adelante? Atento a todo. Sí, atento. Criterioso aparte, ¿no? Un fenómeno. Nos vamos con la imagen del tapón gordillo a la etapa complementaria. Hasta que Boca salió con todo en el complemento. Yamil Romero con el balón. Gran habilitación para Agustín Pausat. Y va a quedar mano a mano con Velasco. Hasta ahora la figura que va a ser. En fin, sobre la salida del arquero a los 4 de la complementaria. Ganaba Boca. Bien por el juvenil que había ingresado para esta segunda parte en lugar de Andrés Cubas. Recordemos que la cuarta de Boca venía de empatar 2 a 2 ante All Boys en la fecha pasada. Y atención, porque si fue bonito ese gol, vean lo que hace Leandro Canelo. Porque recibe carrera, juega atrás para Muzarella. La perdía con Leandro y este remate se mete en el fondo de la red. Excelente definición del joven jugador de Boca. Le simponía el 2 a 0 en el tanteador. ¿Querés verlo de vuelta? Y sí, merecemos. Todos ustedes también. Vean este gran, pero gran gol. Cortando el ataque de River y la definición de Leandro Canelo. Y la satisfacción de Víctor Marquezine, que de todas maneras ordenaba a su equipo. Quería descontar al local. Tiro de esquina. Alexander Barbosa ulloa. Con el cabezazo y afuera. Otro córner para River, que iba con todo. Salto fue a corto. Y era el centro al área. Y el rechazo de cabeza vuelve a quedar en los pies de salto. La vuelve a mandar al área. Y Nico Fittaioli de cabeza la saca por arriba. Bruno Galván. A dos del final. Quería liquidarlo el Ceneis. El pelotazo es para Krieger. Pero con la mano intercepta el lateral y capitán millonario, Pablo Carreras. El árbitro le muestra tarjeta roja. Carreras le da la cinta de capitana, Juan Rodríguez. Y River juega los últimos minutos con un hombre menos. Y estando 2 a 0 abajo en el marcador, en el superclásico, en la jornada de encuentros importantes. Tras esta última, el árbitro marca el final en cuarta. Ganó Boca, 2 a 0 de visitante.